Ja ja ja, es el Crocarnat, es MC DEMA, Horda Crio, desde el cerro, la Cumbre Studios, 312, y Loma Sur, Daimon Produce, lo nuevo, en cabina, ja. Ya saben los contras donde rondo, pero yo nunca me escondo, tengo pensamientos del demonio, póngase trucha que lo detono. Ya saben los contras donde rondo, pero yo nunca me escondo, tengo pensamientos del demonio, póngase trucha que lo detono. A la verga, sigo siendo música colega, no me digas loco que tengo la mente enferma y llena de cicatrices mentales, cosas que no has visto porque no somos iguales. Tengo yo carnales que se encuentran bajo tierra, la vida está bien loca, la muerte la llevo cerca, fumando la hierba para estar más relajado. Rico y los anexos ya me tienen trastornado de la mente, todo empezó por un de repente, la vida está bien loca y bienvenido mi presente. Si no me crees pues vente, caile de repente, ya tengo 19 vato, ya estoy bien demente. Ya saben los contras donde rondo, pero yo nunca me escondo, tengo pensamientos del demonio, póngase trucha que lo detono. Ya saben los contras donde rondo, pero yo nunca me escondo, tengo pensamientos del demonio, póngase trucha que lo detono. Ay me la paso bien acelerado, volumen chido pa' andar activado, saben a Chile me la ando apelando, pa' todo aquel que me siga ladrando. Saben que en esto yo sigo ganando, mientras la placa te siga tumbando, recorriendo cada punto del barrio, pero 312 yo sigo parando. Saben que los terres están calientes, murmura la gente que el peligro hasta se siente, la muerte que se ronda, eso no es de siempre. Pero yo lo canto como lo vivo presente, adicto, hay volumen y a la tinta con las líneas, de la compra estudios, pura familia. Veinticuatro horas, aquí está la cuica, lo paso pa' atrás, aquí va puro pa' arriba. Ya saben los contras donde rondo, pero yo nunca me escondo, tengo pensamientos del demonio, póngase trucha que lo detono. Ya saben los contras donde rondo, pero yo nunca me escondo, tengo pensamientos del demonio, póngase trucha que lo detono.